Hola, un saludo a todos y a todas brujitos y brujitas de Belladonna. En este vídeo quiero enseñarte a cómo crear tu propio atado de hierbas para sahumar y luego cómo armonizar el ambiente. Para la creación de este atado, para purificar, limpiar los espacios, vamos a necesitar cáscaras de mandarina, vamos a necesitar un ramito de ruda, un ramito de lavanda, de manzanilla, de pino, hojas de pino y de canela. Lo ideal es que la canela, yo tengo, son estas ramitas chiquititas, pero lo ideal es que tengan una rama larga para el atado. Y también vamos a necesitar de manera opcional, si desean agregarle una ramita de palo santo. También vamos a necesitar un cordón, lo ideal es que sea un cordón nato de fibra natural, puede ser por ejemplo, de yute. Si no tengo este tipo de cordón, puedo conseguir eso de lana. Voy a necesitar una tijera, obviamente, para cortar el alambre. Y en el caso de la armonización, para armonizar luego de sahumar, voy a necesitar una vela rosada, blanca o violeta, miel o, si no tengo miel, un aceite esencial de flores. En este caso tengo aceite esencial de rosa. Y si no tengo ni miel, ni aceite esencial de rosa, puede ser un poquito de azúcar con agua. Bien, vamos a comenzar primero con la creación de nuestro atado. Inicimos hablando acerca de por qué escogí estas hierbas. El por qué vamos a utilizarlas en nuestro atado. Y es que la mandarina, iniciando por ella, nos trae el poder de la purificación. El espíritu que reina en este fruto, en su cáscara, nos trae el poder de la purificación. Y a través del rumbo de la mandarina, podemos limpiar los espacios y traer una energía de descanso, de tranquilidad en el lugar que se transmite a las personas que habitan el espacio cuando tienen contacto con la cáscara de la mandarina. En el caso de la ruda, muchos conocerán que la ruda tiene el poder de la purificación, de la limpieza, del exorcismo. Tiene el poder de limpiar las energías negativas de baja vibración y proteger a sí mismo los espacios contra brujería malderón. Vamos a poner el caso, en este caso la lavanda, ya que la lavanda tiene el poder de la purificación y de la espiritualidad. Por tanto, vamos a tener la presencia del espíritu de la lavanda para generar espiritualidad, para generar vibraciones altas que se conecten con lo divino. Por otra parte, la manzanilla es utilizada por muchos brujos en distintas tradiciones, por muchos brujos herbales, para elevar las frecuencias vibracionales de espacios, de lugares y también tiene ese poder de purificación del lugar y atraer también energía de paz. El caso del pino, el pino es un árbol protector. Entonces, junto con estas hierbas que van a limpiar, van a purificar, el pino va a protegernos para que esa limpieza que hagamos no se vea luego contaminada, sino que genere algo así como un escudo protector. La canela también es purificador y al tener la presencia del elemento fuego, nos habla de la transmutación de energías. Entonces, si en un espacio está siguiendo energías negativas, energías de baja vibración, lo que va a hacer la canela es transmutar. Y el palo santo, que ha sido conocido por todos como un purificador de espacios, cada vez depurificar, va a traer la energía del dinero, la abundancia. Es un árbol que es conocido entre las hierbas que se llaman como abrecaminos. Entonces, vamos a crear nuestro atadito con estas hierbitas y lo que vamos a empezar a realizar primero es el despertar de los espíritus de las plantas, que te voy a estar dejando en la descripción cómo se realiza, cómo se constró en la hierba, pero en este video también voy a hacer una a una el despertar. Así que voy a comenzar con la marina, la subí un poquito a la cámara, voy a ponerla cerca de mis labios y voy a decir, despierta, despierta, espíritu despierta, que a mi voz escuches, que a mi aliento a tiendas. Llamo su nombre tres veces, mandarina, 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 tomo un poco de aire y soplo mi intención sobre la hierba. Y voy a decir, yo te pido poder de la mandarina que traigas la purificación a el espacio sagrado, a este espacio, que junto con las otras hierbas traigas el poder de la purificación, que te lleves toda energía negativa, toda energía de baja vibración y que tu espíritu sea limpiando y trayendo abundancia, paz y prosperidad. Gracias. Tomo la ruda y voy a decir lo mismo, la pongo cerca de mis labios y digo, despierta, despierta, espíritu despierta, que a mi voz escuches, que mi aliento atiendas. Ruda, ruda, ruda. Tomo un poco de aire y soplo mi intención sobre la ruda. Yo te pido, ruda, que traigas el poder de la purificación, de la limpieza a este espacio sagrado, que junto con las otras hierbas traigas tu energía de limpieza, de purificación. Exorciza los lugares con tu humo sagrado y trae la energía de la limpieza, la prosperidad a él. Y así voy a hacer con cada una de las hierbas, una a una. Como siempre les digo, luego de que decimos las palabras mágicas, despierta, despierta, espíritu despierta, que mi voz escuche, que me aliento atiendas, luego las palabras que digo tienen que ser enfocadas a mi intención mágica. Así como yo dije, uno no tiene que decirlas exactamente igual, también permítanse fluir y hablar con la hierba y pedirle con mucho respeto que les ayude en su propósito. Bien, ahora vamos a atar nuestras hierbas, entonces lo que voy a hacer es tomar el cordón. Voy a rodarlas un poquito. Lo ideal es que el cordón tenga de uno a dos metros, mejor que le sobre, que le falte luego cuando estén atando las hierbas. Voy a tomar cada uno de los ataditos. En mi caso, como tengo la lavanda un poco todavía fresca y la ruda un poco fresca, cuando realice el atado no la voy a utilizar inmediatamente, no lo voy a usar, sino que voy a dejarlo 15 días sin encender, dejarlo en un espacio oscuro que no tenga humedad para que se seque la ruda y la lavanda y luego después de ese periodo de 15 a 20 días ya lo puedo utilizar. Si tú estás usando hierbas que ya están secas, inmediatamente hagas tratado y ya vas a poder comenzar a realizar el sahumado. Pero como te digo, si tus hierbas están aún frescas, espera ese periodo para que puedas comenzar a utilizarlo. Bien, voy a poner el cordón por debajo de las hierbas y lo ideal siempre dejar es un extremo sin atar. Como les digo, es mejor que sobre. Entonces voy a comenzar a atar desde este punto y dejo el extremo hacia abajo con bastante hilo, con bastante cordón para el lodo amarrar. Voy a poner las hierbas, todas las hierbas que voy a utilizar. En el caso de la mandarina voy a ponerla acá. En este caso cuando comienzo a atar ya así es como ustedes deseen la distribución de cada una de las hierbas y de la canela. Pasamos el hilo o el cordón, voy a decir el siguiente conjuro. Yo ato y ato las hierbas en común, todas son una, todas traen su fin. Y el fin de purificación y el fin de limpieza están en ti. Por el poder de la diosa y el dios que han sido tus creadores. Por el poder del dios y la diosa que están en mí. Luego en este punto me voy a asegurar que esté bien atado, que no esté muy blando el cordón. Y lo que voy a hacer es en la parte de abajo, por eso es ideal que tengan bastante hilo, para que les llegue hasta abajo los dos extremos. Y cuando lleguemos a este punto, atar tres veces, voy a hacer tres nudos y voy a decir. Por el poder triple del dios y la diosa, unidas están estas hierbas, para que sirvan a mi propósito en pleno amor, confianza y armonía. Que así sea. Si se dan cuenta, he enrollado bien mi atadito con el alambre, con el cordón más bien. Y de esta forma es como quedaría mi atadito para limpiar. Voy a cortar un poco acá el hilo, el cordón. Voy a cortarlo también un poquito acá, porque acá lo que quedaron fue en algunas ramitas. Y estaría listo mi atadito para sahumar, para limpiarles espacios. Como se pueden dar cuenta, ya está mi atadito listo. Voy a dejarlo de 15 a 20 días a que se sequen las hierbas que aún continúan frescas. Y si no tienes alguna de estas hierbitas que utilicé, puedes reemplazarlas también con ramitas de eucalipto, de flores de clavel, de lirios, de álamo, de sándalo, de sauco, de verbena, de artemisa. Puedes utilizar también para realizar este atadito. Yo te recomiendo que este atado, cuando vayas a purificar tu hogar, utilices un cuenco de barro, una copalera, un sahumador para limpiar. Y vas a hacer la limpieza desde la última habitación de la casa, perdón, hacia la puerta que da a la calle. Ya que de esta manera estamos simbolizando toda la energía que estamos sacando. Y mientras sahumamos hagamos una oración, rezo a la deidad con la cual conectamos. Luego de haber hecho el sahumado con el atado de hierbas, vamos a utilizar nuestra velita rosada para armonizar. Y esta armonización la haremos al día siguiente de haber sahumado el hogar. Lo que voy a hacer es tomar la vela rosa, como les dije, blanca violeta rosa, porque trae el poder de la armonía, de la calma, de la inteligencia emocional, de la armonía tanto familiar, de pareja, de amigos y demás. Armonía del espacio. La violeta porque nos habla de transmutación, también nos habla de la energía espiritual. Y si queremos, por decirlo así, incorporar esta energía en espacios ideales, utilizar una vela violeta y vela blanca porque reemplaza cualquier color. Entonces voy a tomar mi miel o mi aceite esencial en mi caso, o si no tengo ninguna de las dos, puedo tomar dos cucharadas de azúcar, poner media cucharadita de agua, revolver y ya se me haría como una miel que me habla de la dulzura, de eso que queremos incorporar en el espacio. Y cuando pongo el aceite, el amiel o el azúcar, voy a ponerlo desde el pabilo de la vela, perdón, hacia la base porque estamos simbolizando todo aquello que queremos atraer y como queremos atraer la energía de la armonía, de la paz, del amor, voy a hacerlo de esa manera. Y para, digamos, ungir mi vela lo que voy a hacer es, primero voy a poner la velita mirando hacia mí y voy a poner el aceite desde la mecha hacia la base con mi dedito voy a poner. Y mientras hago esto voy a decir, yo atraigo la abundancia, atraigo el amor, la prosperidad y la armonía a este espacio. Bien, luego voy a hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj, voy a darle vuelta a mi velita mirando hacia el frente y voy a hacer lo mismo, pongo desde el pabilo de la vela hacia la base. Bien, y esta es la forma en la que podemos armonizar, podemos purificar nuestro espacio, primero haciendo el uso de nuestro tratado de hierbas y al día siguiente de nuestra velita ungida. En el día en que vamos a utilizar la velita, podemos colocar una velita por cada espacio donde estuvimos ahumando con nuestro humito sagrado, es decir, podemos colocar una velita por cada habitación donde estuvimos ahumando, limpiando el espacio. Por otra parte, al encender la velita vamos a pedirle a nuestros guías, maestros o dioses o la deidad Aaron con la cual conectemos que nos traiga el poder de la armonización al espacio. Bien, espero que te haya gustado el video del día de hoy, que puedas realizar tu atadito, que puedas ungir tu vela para limpiar ese espacio que deseas que esté purificado. Por otra parte, me ayudas un montón con un me gusta, con un comentario que compartas para que de esa forma podamos crecer cada vez más y que crezca esta familia de Belladón. Un besito grande y nos vemos hasta la próxima. Recuerda, brujito y brujita, que tenemos un montón de libros que pueden aportarte en tu camino espiritual. Para adquirirlos, puedes irte a la tienda virtual de Amazon o Smash World y realizar tus compras a través de los links que te estaré dejando en la descripción del video. No olvides suscribirte, visitar nuestra página web www.belladonamajerval.com y seguir viendo más de nuestros videos.